Venía rinqueando la yegua, que ahí va la carga ladeada Venían sorteando los piros por la sierra de Chihuahua Yo no sé pa' dónde iría, en verdad yo no sé nada Ya tenían varios delitos y los tenían insultados Les achacaban del robo de un hospital en Durango También de varios secuestros y el asalto de tres bancos Oyeron varias descargas, no pude llevar la cuenta En la ribera del Concho cantaba un M60 Chacareaba una R15, distintas metralletas Ya ha llovido en la sierra, se esperaba una creciente Ahí murió Juan el Grande, pero defendió su gente Hizo pasar a la yegua, también mató a un teniente El rojo no estaba manco, en el río se echó un clavado Lo llevaban esposado, un sargento y dos soldados Dijo que iba a beber agua y se les volvió pescado Los que llevaban la yegua, tenían valor y talento Se escondieron en Camargo, junto con su cargamento Los soldados en la tierra, buscaban a Juan Sarmiento Quisiera aclarar el rollo, pero me está prohibido Porque a muchos hay oliva, que se sienten ofendidos Primero encuban el huevo, y luego esconden el nido Primero encuban el huevo, que se sienten ofendidos Primero encuban el huevo, que se sienten ofendidos Primero encuban el huevo, que se sienten ofendidos Comunidad protección, se necesiten mirar